El bueno ahora que lo puede robar Gilles, vamos a ver Gilles en el uno para uno que se le da perfectamente. ¡Gilles! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Y ya sabemos que el gran puerto de este jugador es el uno para uno y fíjate la 13-14, fíjate el lío. Que a Sergi Aguilar estaba todo el rato a contrapié. Y salen de nuevo Arche, ojo que le pase el balón por dentro. ¡Gilles! ¡Qué bolazo! Balón de Gilles de nuevo jugando para Arche. Este es de nuevo Gilles, este es el remate que va dentro. ¡Qué bueno, Gilles! Balón de Gilles. Gilles es de la frontal, lo va a intentar él, lo va a intentar él. ¡Tochemos, Gilles! ¡Gol, gol, gol, gol! Y para beber al Bóndigas. Golazo de Gilles Vidal. Él se lo guisa, él se lo cocina. Pues lo estaba pidiendo la gente hasta por el chat, que ¿dónde está Gilles? Jaimitada. Ahí está. Dos, uno, a la cara que va Gilles Vidal ahora. Tiene el empate en su pierna derecha, le pega a Gilles. ¡Gol, gol, gol, gol! Nico Pareja, Arche. Arche, la cuelga, segundo palo. ¡Qué bueno! ¡Gol de Gilles! Está vivo el equipo de Adri Contreras. Respuesta en un centro impecable. Asistencia de Arche. Gilles ante Guti. Va Gilles, conduce Gilles. Se le escapó a Guti y aquí hay falta de Guti. Es doble penalti para el barrio. Gilles Vidal para igualarlo. Ahí. Vendrá Gilles. Para el disparo ante Briones. Va Gilles. ¡Gol! Ha roto por completo al defensor del barrio y la ha puesto atrás para ese muy buen remate. Torre en dos, Gilles Vidal en la frontal. ¡Dios, qué golazo! Gilles, 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 Gilles. Gilles, 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 Gilles. Golazo de Gilles Vidal. ¿Dónde la pone? ¿Dónde quiere? Y ha salido fuera con el balón. Se ha hecho el cambio. Y ya ataca otra vez el barrio. Gilles, mano a mano. ¡Qué bien! Ojo, Joan Canet ante Gilles. Va a ser Gilles el encargado de rematar. Joan Canet en portería. Busca Gilles. ¡Gol! Con un jugador vestido de portero, literalmente. Gilles, mano a mano ante Alcina. Gilles, Alcina. ¡Gil! ¡Gol! Quiere que se acabe ya el cronómetro. Uno más, vamos a jugar de añadido. Ventaja de un gol. ¡La bola servida! ¡Gol! ¡Qué golazo!